Durante su paso por el ZUL y el precandidato presidencial por el movimiento Concertación Ciudadana, aseguró que las elecciones primarias de la oposición deben realizarse en el segundo semestre del 2023, ser organizada por la sociedad civil, pero contando con la logística del CNE, y ser abiertas e inclusivas. Porque si bien es cierto, la plataforma es muy importante, no es toda la oposición, ni es la única instancia que hay en la oposición. Existimos otros actores políticos, otros movimientos que estamos actuando en la vida política y hace falta buscar un punto de encuentro. ¿Quién desestimó los alcances que pudiese tener el diálogo que se restablecería en México entre oficialismo y oposición? Yo respeto a los señores que están yendo a la mesa de diálogo con el gobierno, perfecto, que vayan. Pero en el caso concreto mío, considero que allá no va a pasar nada distinto a lo que ha ocurrido en estos años. Mi tesis es que vamos para las elecciones organizadas con o sin diálogo en México, pero que nos preparemos nosotros aquí con una alternativa sólida capaz de lograr ese objetivo. Indicó que una de sus propuestas de gobierno es modificar la constitución para eliminar la reelección indefinida presidencial. Para Pérez Vivas es fundamental generar confianza en el elector. De lo contrario, esta desconfianza pudiese jugar en contra en las elecciones primarias de la oposición. Desde el Estado Zulia, para EBTV Noticias, Madeline Palmar.